de la ciudad de Bogotá. El HJ131 había despegado el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. El hecho, según le contó a Blu Radio Osvaldo Izaza, secretario de Infraestructura de Copacabana, ocurrió cerca de las 9 y 40 minutos de la mañana de este martes en la vereda El Nural, que está ubicada a 3 kilómetros del parque principal. Esta es información de lo que viene pasando a esta hora. Una noticia en desarrollo. Acaba de ocurrir un accidente de un avión liviano de matrícula HJ131 en el municipio de Copacabana, en el departamento de Antioquia. Ustedes están viendo las unidades de bombero en el sitio. También a los ciudadanos que están en ese punto, precisamente, para atender la emergencia. Los bomberos están atendiendo al accidente aéreo en la vereda de Copacabana. Esto es lo que se conoce a esta hora. Los videos, precisamente, de cómo la gente y las unidades de bomberos están trasladando todos los equipos para tratar de ayudar, precisamente, a estas personas. Los bomberos reportan, entonces, que esta avioneta que despegó del aeropuerto Olaya en Medellín se estrelló contra una vivienda en Copacabana. Han reportado, también, más de 20 accidentes aéreos en los últimos 20 años en área metropolitana. Y el llamado que hace la gente es a revisar todas estas medidas que se están tomando para el tránsito aéreo, para que este tipo de hechos, pues, no sigan sucediendo. Lo que viene pasando a esta hora, este avión liviano que se precipitó en zona rural de Copacabana, en Antioquia, se desconoce hasta el momento, es una noticia en desarrollo, el número de personas afectadas, si hay fallecidos o la situación de las personas. Hasta ahora me comentan que hay dos personas heridas que se reportan de esta situación. Y lo que viene sucediendo, entonces, los bomberos, las unidades de emergencia, las ambulancias, la Policía Nacional en ese punto y también los ciudadanos tratando de ayudar. Dos personas han resultado heridas. Vamos a tratar de conocer un poco más adelante la situación de estas personas que se encuentran en ese punto y, por supuesto, las razones que habrían ocasionado la caída de esta aeronave sobre las viviendas. Vamos a estar atentos. Parecer que estas dos personas afectadas serían los mismos tripulantes de la aeronave. Noticia en desarrollo. En la medida que tengamos más información, por supuesto, les estaremos recopilando los datos, la información, los hechos, los nombres de estas personas y ustedes se enterarán a través de este espacio de Cable Noticias. Aeronave de matrícula HJ131 se precipita sobre estas viviendas en Copacabana, en el departamento de Antioquia. Vamos a estar atentos al desarrollo de la información. Los dejamos con estas imágenes cuando son las 11 y 3.